¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos en Español y en el video de hoy voy a hablar sobre algunos productos que puedes usar en tu cabello rizado. Este video va a ser una reseña sobre algunos productos de la línea Camille Rose Naturals. Esta línea sí tiene varias colecciones diferentes, pero la colección que voy a mencionar hoy es el Signature Collection y tienen varios productos en esta colección, pero solo voy a hablar sobre estos cinco porque estos cinco productos son los cinco que yo he probado. Voy a dejar enlaces allá abajo en la caja de descripción incluyendo cuáles son los productos, a dónde los puedes encontrar, porque yo he notado que estos productos, especialmente esta línea de Camille Rose Naturals, lo puedes encontrar en varios lugares por internet, diferentes tiendas. Así que voy a tratar de incluir toda esa información allá abajo en la caja de descripción. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Vamos a empezar. Ok, primero tenemos Camille Rose Naturals Caramel Co-Wash Cleansing Conditioner, que es un co-wash, un acondicionador para limpiar el cabello, with coconut and rosemary oils, con aceites de coco y romero. Esto es ocho onzas y cuesta $14. Huele bien rico, bien dulce, así como canela o cinnamon, roles de canela. Todos los productos que yo he probado de esta línea huelen bien rico, pero bien, bien dulce. Así que si no les gustan los olores bien fuertes, solo tienen que notar que esto sí tiene olor bien fuerte, pero bien dulce. Pero si estás buscando a un co-wash que funciona muy bien para limpiar el cuero cabido y el cabello, esto es una buena opción. Es un co-wash bien ligero y como les dije, sí limpia bien el cuero cabido y el cabello, pero yo he notado que eso depende en los productos que yo he estado usando para definir mis rizos. La manera en como yo lo uso es cuando lavo mi cabello, yo tomo algunos pumps y lo masajeo en mi cuero cabido primero. Y luego tomo otros pumps y lo pongo al resto de mi cabello. No para desenredar los nudos ni nada de eso, porque para mí esto no contiene slip, pero es más para quitar el acumulación de producto de mi cabello. Yo he notado que sí me deja el cabello con una sensación bien pequeña de like pelado, I don't know if I'm saying that right, stripped. O sea, no tan hidratado, pero para mí yo digo que esa sensación es más como, ok, mi cabello sí se siente limpio. Como les dije, no lo uso para desenredar los nudos porque yo he notado que tampoco tiene mucho slip o deslizamiento, así que yo siempre sigo con un acondicionador o acondicionador profundo. Ahora, ustedes ya saben que yo siempre ando probando productos por aquí y por allá y de vez en cuando, cuando estoy probando productos que me deja el cabello muy pesado o grasoso, este co-wash no me funciona muy bien en quitar esa acumulación de producto o de limpiar profundamente mi cabello y mi cuero cabello. Pero si estoy usando productos bien ligeros, productos que me van a dejar el cabello más light, con más volumen, sin ese sentimiento de cabello grasoso, entonces este co-wash sí funciona para mí y yo lo puedo usar hasta cuatro veces antes de tener que usar un shampoo para aclarar el cabello. So, para mí yo creo que este es un buen co-wash, pero yo he tenido que encontrar una manera o algunas maneras en cómo usarlo para mi tipo de cabello. Ahora vamos con el Camille Rose Naturals Janssen's Moisture Max Conditioner, que es un acondicionador o acondicionador profundo con leche de coco y sábila, coconut milk and aloe vera. Esto también es de 8 onzas y cuesta $14 y huele bien dulce, pero más olor como de coco. Y si estás buscando a un acondicionador profundo que funciona muy bien, tienes que probar este. Yo he notado que este acondicionador profundo penetra el cabello muy, pero muy bien. Yo lo uso en la ducha después de lavar mi cabello usando un co-wash o un shampoo regular. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo tengo un área por detrás de mi cabeza que siempre se siente un poco seco. Entonces lo que yo hago es aplico este acondicionador profundo en esa área primero y luego tomo un poquito más para enfocarme en las puntas. Ya con el acondicionador en mi cabello lo peino con mis dedos desde las puntas hacia arriba, pero evito mi cuero cabelludo. No porque esto tiene sulfatos ni siliconas ni nada de eso, pero más porque sí me deja el cabello bien hidratado y no quiero que me pesa mucho el cabello. Aquí dice que lo tienes que dejar por unos 35 minutos, pero lo que yo hago es lo aplico, como les dije, en la ducha. De ahí hago lo que tengo que hacer en la ducha y eso puede tomar dentro de 10, a veces 20 minutos, dependiendo en qué es lo que estoy haciendo. Y de ahí lo enjuago de mi cabello. En otras ocasiones lo que yo hago es dejo este acondicionador profundo en mi cabello hasta después de la ducha, que me salgo de la ducha y luego pongo una capa plástica y lo dejo por unos 30, a veces más de 30 minutos. Y de ahí lo enjuago con agua fría. Como ya mencioné, yo he estado usando este acondicionador profundo con el Caramel Co-Wash, pero también con otros productos, otros champús para aclarar el cabello. Porque yo he notado que esto hace un buen trabajo en hidratar el cabello de nuevo. Así que si estás buscando a un acondicionador profundo, un tratamiento para hidratar el cabello, tienes que probar este. Y este es, yo creo que este es el producto que yo he estado usando más de los 5 que voy a mencionar hoy. Ahora vamos con el Camille Rose Naturals Curl Love Moisture Milk with Rice Milk and Macadamia Oil con aceite de macadamia y leche de arroz. Es un acondicionador sin enjuague, es de 8 onzas y cuesta 15 dólares. Si conoces un poco sobre los productos de Camille Rose, a lo mejor ya sabes de este producto porque mucha gente habla de este Curl Love. Dicen que este acondicionador sin enjuague es muy bueno para todos tipos de cabello rizado. Cabello ondulado, rizado, tipo 2, 3, 4, lo que sea. Pero yo tengo mis maneras preferidas cuando se trata de este producto. Yo prefiero usarlo en el primer día como acondicionador sin enjuague. También lo he probado como para refrescar los rizos en el segundo o tercer día, pero eso depende en el producto que yo voy a usar para definir mis rizos, para estilar mis rizos en el primer día. Dependiendo en este producto, esto a veces no funciona muy bien en mi cabello. Pero digamos, puede ser porque el producto que yo usé para definir los rizos no funcionó muy bien en mi cabello. Mire, yo he probado estos productos por varios meses ya y yo creo que encontré unas maneras que sí funcionan muy bien para mi tipo de cabello. Si voy a usar algo para definir mis rizos que es una crema, algo un poco más pesado que me va a definir los rizos muy bien, entonces solo uso un poquito de este acondicionador sin enjuague. Si voy a usar un producto que me va a definir los rizos que es un poco más ligero como un mousse o un gel, entonces sí puedo usar un poco más de este Curl Love. Pero aunque estoy usando algo bien ligero para definir los rizos, todavía tengo que tener un poco de cuidado porque es un Moisture Milk, es una crema o loción que sí va a hidratar el cabello. Ahora, cuando lo aplico, enfoco primero en esa área por detrás de mi cabello, esa área que siempre se pone un poco seca. Y después de eso, agrego un poco más y lo pongo en las puntas de mi cabello y con lo que tengo en mi cabello, lo peino hacia arriba. No agrego más porque no necesito más, porque no necesito tanto hidratación, sino me va a pesar el cabello. Ahora, este leave-in sí tiene buen deslizamiento y ayuda mucho a desenredar los nudos, pero sí siento que necesito un poco más crema. No agrego más de este Moisture Milk, sino solo agrego un poco más de agua para reactivar este producto. Este Curl Love me deja el cabello súper, pero súper suave. No me ayuda mucho con definición, pero eso depende en el producto que voy a seguir después de usar el Curl Love. Eso puede ser una crema o mousse o gel o algo así. Pero si estás buscando a un leave-in o un acondicionador sin enjuague que te va a dejar el cabello bien suave, que te va a ayudar con deslizamiento para desenredar los nudos, o si estás buscando a un producto que te va a ayudar con hidratación, entonces sí puedes probar este. Ahora vamos con el Camille Rose Natural Spiked Bakuri Styling Foam with Exotic Bakuri and Andy Roba Oils. Aceites de Bakuri exótico y Andy Roba. Ahora, esto también es de 8 onzas, pero no he podido encontrar el precio ni el producto por internet. Ojalá que no lo han descontinuado, pero ahí abajo en la caja de descripción voy a dejar el nombre del producto. Si algo cambia y encuentro el producto por internet o el precio, también lo voy a incluir en la caja de descripción, pero por ahora solo el nombre. El olor sí es un olor bien, bien fuerte, pero es un olor, como les dije, dulce, pero con un poco de fruta, un olor tarta. Tuve que buscar qué es Bakuri por internet y Bakuri sí es una fruta, pero es una fruta que es más conocida en Brasil. Ahora, yo he visto otras reseñas de este producto con youtuberas que lo han usado para twist outs o para rolos, para sellar el cabello usando rolos. Yo he usado esta espuma como un wash and go, solo para definir los rizos. Esta botella dice que es para ayudar a hidratar el cabello, para definir el cabello y también para fortalecer el cabello dañado. Yo he notado que sí me deja el cabello hidratado, que sí me ayuda un poco con definición, pero cuando se trata de fortalecer el cabello dañado, honestamente no sé por qué yo he estado usando o tomando vitaminas prenatales por nueve meses ya. Eso y masajeando el aceite de resino negro jamaicano a mi cuero cabelludo, yo no puedo decir que la salud de mi cabello es por usar este producto. Como les dije, sí me dejó el cabello con un poco de definición, también me dejó el cabello con un poco de brillo, pero no me dejó el cabello con volumen. Yo pensé que como esto era producto de espuma, que este producto iba a ser ligero y que sí me iba a dar volumen, pero no me dejó con volumen para nada. Si voy a usar este producto con el Curl Love Moisture Milk, también me va a dar un bono de hidratación, pero no puedo decir que me encanta este dúo, el Curl Milk con el Spiked Book Curry. Yo he tenido mejores resultados usando otros acondicionadores sin enjuagues que yo siempre menciono aquí en este canal. Si quieren saber cuáles son mis acondicionadores sin enjuagues favoritos, que son 10, allá abajo en la caja de descripción voy a dejar un enlace a ese video. Algunos de esos productos sí funcionaron bien usándolo con el Spiked Book Curry. Tampoco puedo decir que este es mi producto favorito cuando se trata de espumas, porque nunca puedo llegar a cabello de más de dos días. Y finalmente tenemos el Camille Rose Natural Fresh Curl Revitalizing Hair Smoother with Avocado and Castor Oil con aceite de ricino y con aguacate. Este es de 8 onzas y cuesta $14. De los 5 productos que yo he probado, esto no me gustó mucho para nada. Esta botella dice Light Gel Cream, una mezcla de gel y crema ligera. Honestamente yo digo que es pura crema y tampoco puedo decir que fue un producto ligera. Enfrente de la botella también dice que es un Styling Lotion, loción, que yo digo que sí es más como loción, pero me dejó el cabello demasiado grasoso. Yo he visto otras personas usando este producto para refrescar los rizos. Cuando yo he tratado de refrescar mis rizos usando este Fresh Curl, nunca me funcionó. Y a lo mejor fue la manera en que yo siempre refresco mis rizos, que ustedes ya saben que para mí es más enfocando en estas áreas sobre o por mi cara. Y eso es porque yo siempre duermo con mi cabello en una piña, sobre una funda de almohada de satén para proteger mis rizos cuando voy a dormir. Cuando me despierto y bajo mi cabello de la piña, solo tengo que enfocarme en esas áreas y de vez en cuando unos rolitos o rizos que a lo mejor necesitan un poco de ayuda. Para refrescar esas áreas, solo agrego un poco de agua para reactivar el producto que usé el primer día. De vez en cuando tengo que aplicar un poco más de acondicionador sin enjuague y a veces, solo a veces, tengo que aplicar el producto para definir esos rizos. Ese mismo producto que yo usé en el primer día. La primera vez que yo usé el Fresh Curl, hice lo mismo que siempre hago para refrescar mis rizos. Agregue un poco de agua primero en esas áreas e inmediatamente, cuando usé solo un poquito de este Fresh Curl, yo pensé, esto no va a funcionar para nada. Porque inmediatamente sentí que mi cabello era grasoso. La segunda vez que lo probé para refrescar mis rizos, yo no usé agua para nada. Solo apliqué un poco de este producto a mis manos y luego lo apliqué a lo largo de mi cabello, como en maneras para suavizar el cabello. Y también me dejó el cabello grasoso y hasta mis manos también. Otra manera que lo he probado fue para refrescar unos rizos que a lo mejor necesitaban un poco de ayuda. Sí ayudó un poco con esos rizos, pero también lo dejó un poco largo, no con mucha definición. Si tienes el cabello un poco más fino, como mi tipo de cabello, entonces no les voy a decir, tienen que ir a buscar este producto inmediatamente. No. Pero si tienes tu cabello que sí necesita mucha humedad, entonces a lo mejor este producto sí va a funcionar en tu cabello. Mira, yo he visto otra gente que le encanta usar este producto para refrescar el cabello rizado, pero también lo usan como acondicionador sin enjuague. Yo no lo he probado de esa manera porque si no me funcionó de manera de refrescar mis rizos para nada, entonces ¿pa' qué? Bueno chicas, esos fueron cinco productos de la línea Camille Rose Naturals de la colección Signature, The Signature Collection. Hay varios otros productos de esta colección que pueden probar. Yo he escuchado de ese producto que se llama el Curl Maker, que dicen que es un producto muy bueno, así que tengo que probar ese producto. Si ustedes han probado productos de Camille Rose Naturals, sea de esta colección o de las otras colecciones, entonces avísame allá abajo en los comentarios. Porque sí quiero probar más productos de esta línea. Esta línea es más o menos nueva para mí. Yo me enteré de esta línea sobre los productos de la colección Coconut Water de Agua de Coco, que yo a cada rato hablo de esos productos aquí en este canal, pero hasta ahorita me estoy fijando que nunca hice un video dedicado a esa colección o de esos productos de Camille Rose. Así que si quieren ver un video sobre esa colección, una reseña sobre esos productos, entonces avísame allá abajo en los comentarios. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y me pueden seguir por Instagram, arroba Rizas Rizos o en nuestra nueva página en Instagram, que es nuestra página de familia, que es arroba Crew of Garza. Allá abajo les voy a dejar un enlace a esa página de Instagram, pero también a nuestra página de YouTube. Ahí vamos a subir más videos sobre nuestra familia, sobre el embarazo, sobre cosas de la vida. Así que si quieren ver videos sobre nuestra vida de Crew of Garza, entonces allá abajo pueden encontrar el enlace. Esos videos solo los voy a subir en inglés porque solo hablamos inglés aquí en la casa. Pero voy a subir esos videos con subtítulos para ustedes que lo quieren leer en español. Y eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.